Ok, 3, 2, 1, 0 Ok, prueba número 1, quiero instalar Linux Debian 11 en este mini portátil que es de marca MSI de referencia U100 que tiene un procesador Intel Atom N270 y voy a instalarlo a la manera antigua utilizando un CD-ROM o DVD-ROM aquí ya tengo una imagen ISO, un CD con una imagen ISO de Linux Debian 11, 32 bits y si ingreso a las opciones del setup tengo que mirar en el boot está de primero el USB Hard Disk, de segundo estaría el USB CD-ROM y el tercero sería el Hard Disk, el disco duro entonces en ese orden podemos seguir así que debería botear desde el CD-ROM, vamos a ver ok, ahí creo que ya está boteando desde el CD-ROM, perfecto y aquí tenemos el menú de instalación la primera es la graphical install o instalación gráfica donde podemos utilizar el teclado y el mouse y quiero hacerlo con la segunda opción que dice solamente install y en esta opción solamente podemos utilizar el teclado así que aquí le daría enter adicionalmente tengo un teclado externo que es inalámbrico este es el receptor de USB para el teclado entonces lo primero sería el idioma que sería español aquí no funciona el mouse, solamente el teclado con las flechas arriba, flecha arriba selecciona el país, Colombia la distribución del teclado sería podría ser latinoamericano si fuera el teclado interno normalmente este teclado de aquí está en latinoamericano y el teclado externo aquí en Colombia se consigue con una distribución español así que como uso el teclado externo le voy a poner español estoy haciendo la instalación con la imagen ISO net install de Linux Debian 11 a 32 bits y aquí el sistema lo primero que hace es configurar o detectar la red aquí detecto dos interfaces de red que sería la primera el ENP1S0 que sería la conexión por cable directo este cable amarillo que ya lo tengo o el WLP2S0 que sería la conexión por Wi-Fi así que voy a darle por cable directo enter aquí seguimos configurando la red dice el nombre de la máquina y ya está marcado Debian si nos queremos mover en este menú lo podemos hacer con la tecla TAP ahí iríamos a continuar aquí iríamos a retroceder para devolvernos a un menú anterior a una configuración anterior o aquí con otro TAP aquí podríamos cambiarle el nombre de la máquina pero podemos dejarlo nuevamente como Debian y así podríamos darle enter o por mayor seguridad podríamos dar tecla TAP está marcado en rojo continuar y luego sí enter el nombre del dominio se podría dejar en blanco o también podríamos dar un nombre inventado por ejemplo local.host local.host he visto que a veces algunos servicios funcionan mejor si yo le pongo este nombre local.host recordar que en Linux en Linux Debian o en Linux en general casi todo se hace o toda la mayoría de aplicaciones funcionan en modo cliente servidor por ejemplo el sistema de impresión que utiliza CUPS entonces tiene un servidor de impresión y los clientes serían las impresoras el sonido incluso también funciona en un modo cliente servidor por ejemplo pulse audio funciona en un modo cliente servidor pulse sería el servidor y las aplicaciones acuden a este servidor para poder funcionar o sea para poder reproducir el sonido el navegador web el reproductor de audio VLC Audacity etc. etc. sigue dar una clave al superusuario aquí le podríamos dar una clave pero aquí advierte se supone que no debemos dejarla en blanco pero si dejamos este valor en blanco y aquí dice se deshabilitará la cuenta de root y la primera cuenta de usuario que se cree a esta cuenta se le van a dar permisos para convertirse en usuario administrador utilizando la orden sudo esto significa que si yo dejo este valor de la clave de superusuario en blanco mi sistema va a quedar funcionando como un sistema Ubuntu o Linux Min es decir que ya mi usuario puede funcionar con sudo entonces doy enter y nuevamente enter para dejar el password de root en blanco y ahora si selecciono o escribo el nombre completo de mi usuario este primer nombre si acepta espacios de nuevo tap y aquí continuar y aquí en este si escribimos el nombre de la cuenta del usuario que aquí si no debemos poner espacios continuar y ahora si vamos a elegir la contraseña para este nuevo usuario entonces es una única contraseña y esta contraseña recuerden nos va a servir también para dar comandos con sudo aquí por ejemplo si quisiéramos mostrar la contraseña aquí está marcada mostrar la contraseña en claro para poder seleccionar esta opción debemos podemos dar o debemos dar la tecla del espacio observen que ahí se puso un asterisco y la contraseña que se ve es linux 1234 si le doy nuevamente un espacio ahí se va a quitar o se va a dejar de mostrar la contraseña tap continuar y de nuevo repetimos la contraseña de nuevo con tap me puedo parar aquí en mostrar la contraseña en claro y con el espacio la puedo mostrar tap o aquí podríamos retroceder por si nos equivocamos en la contraseña aquí está marcado retroceder en rojo y daríamos enter para devolvernos probemos ok aquí nos devolvimos otra vez tengo que dar nuevamente la contraseña perfecto y continuar sigue el particionado del disco la opción más sencilla es darle guiado utilizar todo el disco entonces por ejemplo si le doy aquí enter él va a seleccionar el único disco duro que tenemos que es un disco SDA de 120 gigas le doy enter y en esta opción me da o en esta en esta ventana me da tres opciones todos los ficheros en una única partición que dice que es lo recomendado para novatos la segunda opción sería separar la partición del home y la tercera opción separar las particiones home bar y tmp esta última partición generalmente se utiliza cuando se configuran servidores donde slash bar debe estar separado esta segunda opción de separar la partición del home es recomendado si tenemos un disco de gran tamaño o si estamos empezando y podemos separar el sistema de archivos perdón la raíz con el home y podríamos en dado caso reinstalar nuestro sistema y la partición del home no se afectaría o la primera opción que dice que es todos los ficheros en una única partición le daríamos enter entonces la propuesta de él es que crea una partición primaria de 119 gigas y una partición lógica de 1 giga de nuevo particionado guiado y aquí le digo guiado utilizar todo el disco de nuevo voy a seleccionar el disco SDA y aquí voy a seleccionar por ejemplo la segunda opción de separar la partición home entonces en esta segunda opción podemos me dice que podemos crear o que va a crear una partición primaria de 30 gigas y va a ser la raíz que sería en EXT4 y luego va a crear una partición lógica que va a ser la swap o el intercambio de nuevo de 1 giga y lo que sobra o el el espacio disponible que sobra que son 89 gigas sería para la partición home entonces podríamos aquí le daríamos finalizar el particionado y escribir los cambios para aceptar estos cambios o nos podemos devolver nuevamente o ir aquí arriba a particionado guiado creo perfecto para volver a seleccionar otra opción incluso podríamos hacer un particionado manual entonces el particionado manual podríamos decir que queremos quitar esta partición podríamos quitar esta otra partición también borrar la partición y aquí en este momento tenemos 120 gigas es decir todo el disco duro disponible todo el espacio del disco duro disponible doy enter y aquí le digo crear una partición nueva este portátil tiene una memoria ram de 2 gigas así que voy a dejarle 4 gigas de swap por por tanto si quiero la primera partición que sería la raíz quedaría de un tamaño de 116 gigas 116 gigas continuar sería una partición primaria decimos que la ubicación de la nueva partición es al principio aquí ya está que mi sistema de archivos va a ser ext4 el punto de montaje es la raíz y así como está ya está configurada opciones de montaje por defecto etiqueta no necesita le podríamos poner pero no es necesario vamos ponerle aquí que es la raíz bloques reservados 5% la marca de arranque esto ya no es necesario esto es si creamos una partición boot y debemos marcar o dejar seleccionada la última opción que dice se ha terminado de definir la partición y damos enter observen que aquí no hay una opción para dar enter entonces sí o sí debemos ubicarnos en la última opción que dice se ha terminado de definir la partición y damos enter perfecto ya creamos entonces la primera partición que sería la partición para el root y en el espacio libre vamos a crear la swap entonces vamos a crear una partición nueva de 4 gigas que es lo que nos queda digamos que también va a ser primaria y aquí dice utilizar como en teoría él va a decir o como es la segunda partición que configuramos él dice que o supone que va a ser el home pero aquí tenemos que cambiarle y en el sistema de archivos tenemos que seleccionar área de intercambio y es lo único que necesitamos configurar y de nuevo nos paramos en la última opción que dice se ha terminado de definir la partición damos enter perfecto entonces ya hicimos un particionado manual de nuestro disco duro con la partición raíz ext4 de 116 gigas y otra una segunda partición primaria que sería para la swap y aquí de nuevo tenemos que ubicarnos en la última opción que dice finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco y enter y este nuevamente es una última advertencia antes de efectuar los cambios es decir al darle sí observe que está marcada la opción de no o sea si le damos enter aquí nos va a devolver nuevamente a hacer el particionado entonces tenemos que con el tab ubicarnos en el sí para que aceptemos este particionado que dice partición sda número 1 ext4 y partición sda número 2 como intercambio entonces aquí sí marcado sí y damos enter ok estamos instalando el sistema base este paso ha tomado unos 5 o 6 minutos ok aquí dice que encontró el disco de instalación devian gn linux 11.5 bullseye la versión net install a i386 es decir a 32 bits y pregunta que si desea analizar otro medio de instalación aquí entonces si tuviéramos otro disco la manera antigua era le decíamos que si cuando hacíamos la instalación sin internet le decíamos que si e íbamos quitando uno a uno los discos o íbamos poniendo uno a uno todos los discos disco 1 2 3 hasta 5 o 6 discos que se utilizaban en esa época y aquí entonces por eso sigue este 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 menú de siempre entonces si tuviéramos otro disco le daríamos sí y él sacaría el primer disco y meteríamos el segundo disco para analizarlo aquí le decimos que no y enter ok sigue configurar la réplica de red entonces yo estoy en latinoamérica exactamente en colombia y hay algunas réplicas aquí en suramérica en brasil y en chile pero ya por experiencia he visto que me va mejor con la réplica de estados unidos creo que hay otra en méxico me parece la de méxico nunca la he probado creo que hay una en méxico no no hay entonces prefiero la de estados y en la dirección dejo esta por defecto de .debian .org y aquí y aquí es en caso de que necesitemos pasar por algún no recuerdo como es que llama un proxy pero como estoy en una red local no necesito nada de esto enter normalmente normalmente las réplicas tanto de chile como de brasil al comienzo funcionan bien pero de vez en cuando son un poco lentas y cuando hay alguna actualización se demora un poco en actualizar las bases de datos o cargan unos archivos otros no los cargan o cuando hacemos la cuando se está haciendo la descarga no cargan completamente todos los archivos así que prefiero que la réplica esté en Estados Unidos y casi siempre dejo debian.org ok sigue desea participar en la encuesta sobre el uso de paquetes aquí le podemos decir que sí normalmente esta encuesta se hacía o se hace para definir el orden de los discos si los discos o sea perdón para definir el orden de los archivos que archivos irían en el disco 1 que archivos irían en el disco 2 en el disco 3 4 entonces al menos podemos colaborar con eso sigue seleccionar e instalar programas y se va a abrir el programa Task Cell o la aplicación Task Cell aquí básicamente lo que hacemos es que seleccionamos el entorno de escritorio ya está marcado por defecto Genome observen que hay una estoy bajando con las flechas arriba y abajo luego con estas de aquí flechas arriba y abajo y ya está marcado por defecto entorno de escritorio Debian y el segundo que es Genome que es el entorno casi que por defecto que viene en Debian y la última opción está marcada las utilidades estándar del sistema entonces esta última se debe dejar marcada y si queremos cambiar de entorno de escritorio quitaríamos Genome o si queremos instalar otro diferente entonces quitaríamos Genome y podríamos marcar XFCE con el espacio o KDE plasma o para este portátil las opciones las mejores opciones serían LXDE o LXQT o tal vez XFCE pero voy a hacer una instalación mínima es decir voy a instalar únicamente las utilidades estándar del sistema y voy a quedar con un sistema sin entorno de escritorio aquí le di Enter y se van a instalar 140 o 150 141 aplicaciones y voy a terminar esta instalación va a demorar 10 o menos 10 o 15 minutos y prácticamente todas las aplicaciones se están instalando desde el CD desde el DVD escuchen tal vez se bajarán de internet unas 4 o 5 aplicaciones que serían los paquetes de idiomas pero casi todo se está descargando o se está instalando desde el CD esta instalación mínima que estoy haciendo me va a servir como base para empezar a instalar en este computador MSI los gestores de ventana que he estado trabajando en estos días que son Openbox y 3 Windows Manager y VSPWM que son o es la configuración que he hecho en estos 3 o 4 semanas en un portátil antiguo que tiene un Pentium 4 con 1 GB de RAM que de hecho es el que está de base de este del mini portátil este es el computador que he estado trabajando en estos días el computador Pentium 4 Hewlett Packard era un Pentium del año 2003 o 2004 la idea de esta instalación mínima en el mini portátil MSI U100 Linux Debian Bullseye a 32 bits una instalación mínima es para replicar o hacer la instalación de Openbox de i3 Windows Manager y de VSPWM hace poco hice una encuesta de cual gestor de ventanas preferían en lo último que vi ayer iba ganando Openbox casi con un 50 56% y los otros 2 i3 y VSPWM estaban a la par cada uno con el 24 y 26% entonces creería que la primera el primer gestor de ventanas que voy a configurar sería Openbox es decir no pienso borrar la configuración que tengo ya en el Pentium 4 y voy más bien a replicar toda la instalación o toda la configuración en este mini portátil MSIU100 empezando por Openbox después configuraré i3 y por último configuraré VSPWM i3 lo he trabajado un poco más más o menos dos años he trabajado i3 Openbox lo trabajaba hace mucho tiempo pero es muy sencillo de utilizar VSPWM si no lo he utilizado realmente o no me he aprendido los atajos de teclado por eso lo dejo de último ok ya estamos terminando la instalación casi que el último paso es instalar el cargador de arranque group entonces dice desea instalar el cargador de arranque group en su unidad principal le decimos que sí y enter está marcado sí sí y enter ok y aquí seleccionamos el disco duro o el dispositivo donde se va a instalar el cargador de arranque como estamos haciendo la instalación de la manera antigua utilizando un CD o un DVD real aquí en este paso en una instalación real he visto que en ocasiones está marcado tanto el SDA que sería el disco duro interno y también está marcado el SDB o aparece aquí también el SDB que sería la USB que es la que normalmente o la que ahora se utiliza para hacer una instalación y peor aún en ocasiones generalmente cuando se utiliza o cuando se crea la USB con Ventoy he visto que aquí la primera que se marca como la SDA es la memoria USB y la SDB la dejan como el disco duro o la reconoce como el disco duro entonces aquí en este punto hay que tener cuidado y debemos seleccionar o estar seguros que el cargador de arranque se instale en el disco interno perfecto instalación completa dice que ya podemos extraer el CD de hecho lo extrajo automáticamente aquí ya tenemos nuestro CD por fuera y damos entonces continuar tenemos aquí el menú del group la primera opción para ingresar a Debian GN o Linux y observen que entonces estamos en una consola TTY no tenemos interfaz gráfica aquí tengo que dar mi usuario mi usuario y Enter y el password ok perfecto lista la instalación ok lo primero que voy a hacer es agrandar el tamaño de la letra entonces voy a dar un comando que es sudo espacio dpkg raya reconfigure espacio console menos setup aquí doy mi password recuerden que no le asigné password al root entonces el único password de mi usuario me funciona para hacer o para dar comandos con sudo aquí para agrandar la letra entonces selecciono UTF8 latino 1 y latino 5 y aquí voy a seleccionar el tipo de letra de la consola en términos volt y luego selecciono el tamaño 11 por 22 perfecto voy a dar un clear LS 1 menos A tenemos linux deviant 5.10 0 raya 18 que sería el kernel vamos a dar un sudo apt update una actualización aunque dirá que todo está actualizado y para terminar esta instalación voy a instalar neofetch sudo apt install neofetch dice que se van a instalar 45 paquetes nuevos le decimos que sí ok aquí le doy un clear clear y vamos a dar un neofetch entonces el resumen sería deviant gn linux 11 bults i y 686 un sistema 32 bits en mi sistema u100 msi u100 kernel 5.10 0 raya 18 686 pae tenemos instalados 392 paquetes en este momento y se está utilizando 50 megas de memoria ram el procesador es un intel atom n270 de 1.6 gigas free menos h de f menos h 46 megas de memoria ram y el sistema está utilizando 1.1 gigas de espacio en disco para apagar aquí daríamos un sudo no sé si me acepte system ctl power off no me deja si lo dejo con un sudo ok terminada la instalación de linux devian 11 una instalación mínima en el mini portátil msi u100 que me va a servir de base para instalar los gestores de ventanas openbox i3 windows manager y bspwm y bspwm y bspwm y bspwm y bspwm y bspwm